Alguien no se lo creerá, pero parece ser que Electronic Arts ha invertido bien por una vez el dinero de esos micropagos tan famosos y todo ese dinero que gana, que tan criticado es que solo les importa dinero, parece ser que por una vez lo están invirtiendo bien en este nuevo título de Battlefield. La primera decisión fue invertirlo en 5 oficinas desarrollando un solo juego. ¡Estupendo! Y ahora con un fichaje estrella. Le han quitado a Activision directamente el manager general de Call of Duty. Sí, este señor que veis aquí que se llama Byron Bid, lo que se dedicaba a hacer es diseñar o era uno de los jefes de producción de todo lo que es el servicio online de todos los Call of Duty, incluyendo Warzone y Call of Duty Mobile. Es decir, el tema de los pases de temporada, las skins, los micropagos, todo lo que es la progresión del juego y el nivel multijugador y qué contenidos ir metiendo, pues se le han quitado a Activision. Le han tenido que ofrecer un buen maletín lleno de billetes para que este tipo deje su comodidad después de tantos años trabajando en Activision y la saga Call of Duty, haciendo crecer la saga Call of Duty, para cambiarse e irse a la competencia, a Battlefield. Bien, según fuertes internas Electronic Arts que publica IGN, que se ha hecho eco de esta noticia, el trabajo de este hombre en la saga Battlefield va a ser hacerla crecer con este nuevo Battlefield que va a salir este año para llamar la atención de todo el público, haciendo que se cree una serie de contenidos online que excite a la gente y atraiga a jugadores y también hacer que la saga Battlefield crezca en número de audiencia y jugadores, no solo a nivel normal, sino también en el próximo 2022, el próximo nuevo título de Battlefield Mobile. Es una noticia bastante interesante todo lo que están diciendo de lo que puede o no puede hacer este señor, además trabajando directamente con Battlefield y el resto van a ser rumores, porque exactamente no se va a saber cuál es su trabajo, como dicen aquí, no está clara cuál va a ser la visión que le va a dar este hombre a la franquicia Battlefield para llevarla un paso más allá y atraer más jugadores y hacer mejor competencia con los Dutti, pero quién mejor que conoce la competencia que alguien que ha estado trabajando en ella, ¿no? O sea que esto es como, para que os entendáis, esto es como si Messi fichara por el Real Madrid. Algo así parecido acaba de pasar. Bueno, y en otras noticias Tom Henderson anuncia lo siguiente, le han preguntado por las armas de Battlefield V. Ya nos pasamos a otras noticias, así que no tiene sentido dejaros aquí la imagen. Lo que dice, señoras y señores, que tiene que ver mucho con este tema, es que al parecer Battlefield se ha copiado del sistema de armamento de Call of Duty Warzone y de Call of Duty Modern Warfare. Aparecer en el nuevo Battlefield, ya sabemos todos cómo funcionan los Battlefield, sobre todo los anteriores, porque Battlefield V, meh. Podías elegir las miras o cachas y demás, pero no gran cosa. A nivel accesorios tampoco es que pudieras elegir mucho, ¿no? Pero sobre todo lo que sí se podía elegir en Battlefield 1, nada. Eran armas predefinidas, pero en los antiguos, Battlefield 4 o Battlefield 3, teníamos un montón de accesorios para elegir. Podríamos elegir entre un montón de bocachas, empuñadoras, silenciadores, cargadores, miras, skins para las armas. La personalización va a ser igual de profunda y más extensiva que en Battlefield 4 o Battlefield 3, pero además que el sistema va a ser como en Warzone. Es decir, que cada arma que tú cojas le vas a poder poner entre 5 y 6 accesorios. Es decir, que vamos a tener que estar jugando con los accesorios a ver qué arma se hace mejor según se use qué o no qué. Eso es una noticia bastante interesante, así que la gente ya se va a conocer el funcionamiento de cómo son las armas ahora en Warzone, que está de moda con el nuevo Battlefield, que va a ser simplemente añadir accesorios y editar las armas de la misma forma. Junto con muchos skins, con muchas microtransacciones y que la progresión del juego, atención, esto es nuevo, no es de extrañar Electronic Arts, se va a poder progresar o desbloquear estos accesorios jugando, siempre gratis o si no quieres jugar muchas horas, te van a dar la opción de pagas hasta aquí y desbloqueas una serie de accesorios de un arma. Pagas hasta aquí o desbloqueas todas las armas de esa clase o pagas hasta allá los típicos micros, macros, pagos que suelen hacer Electronic Arts. Bueno, hermosos, estas son las últimas noticias, esperando a que dentro de 7 días veamos el tráiler de revelación o el teaser de revelación que recordemos. Al parecer va a ser un evento chiquitito, un mini teaser tráiler para que veamos de qué trata, para básicamente lo que van a hacer es confirmar todas las filtraciones y que es en época moderna, ambientado en el año 2035, nos pondrán aquí unas imágenes impactantes y saldrá una cuenta atrás con la fecha oficial hasta el otro evento que va a haber, que al parecer van a ser varios a lo largo del mes de junio en el que cada X días nos van a sacar y enseñar más para hipearnos hasta que llegue el 22 de julio donde allí será el EA Play con la presentación completa ya con todos los detalles y ese mismo 22 de julio se supone que podemos empezar a jugar una alfa o pública o privada, todavía no se va a saber del juego hasta que ya llegue la presentación completa del multiplayer en la Gamescom y luego la beta en octubre y el lanzamiento en navidades. Pero nada, hermosos, a esperar se ha dicho.